Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, y cómo te amo. Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y cómo te amo. Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, y cómo te amo. Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y cómo te amo. Llévame de tu lado, llévame de la mano, y cómo te amo. Y necesito cuidar, descansar en tus brazos, y cómo te amo. Y yo estoy enamorado. Llévame de tu lado, llévame de la mano, y cómo te amo. Llévame de tu lado, llévame de la mano, y cómo te amo. Llévame de la mano, y cómo te amo. Llévame de tu lado, llévame de la mano. Quiero sentir tu santidad Llévate a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Llévate a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Tu majestad Quiero sentir tu santidad Llévate a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Eres la luz que me guía Eres mi paz cada día Y como te amo Eres mi paz y refugio Eres amor tan profundo Y como te amo Llevame de tu lado Llevame de la mano Y como te amo Y necesito cuidados Descansar en tus brazos Y como te amo